Te llevo bajo mi piel Te tengo en lo más hondo de mí Dentro del corazón porque te has convertido en parte de mí Te llevo bajo mi piel Lo intento, quiero resistir Las drogas son malas, el alcohol también Sin embargo la mezcla de los dos elementos es cojonuda Producen unos estados de euforia enormemente creativos Que además permiten una sociabilidad En este estado polintoxicómano me hallaba yo Una noche cuando me comprometí con el dueño de una sala Para ofrecer ahí un concierto de cruner No me importa nada que pueda pasar El problema es que habíamos hecho solo un par de ensayos Habíamos sacado tres temas Bueno, en un mes debíamos de preparar el concierto Escribir arreglos Elegir las canciones Tomarnos unas cervezas Y sobre todo ensayarnos Apenas nos faltaba una semana para el concierto Y al final lo conseguimos Conseguimos darnos cuenta de que era imposible Entonces tuvimos un golpe de suerte Y Tino, nuestro pianista, se rompió el cúmero Fue una buena excusa Han caído los dos Cual soldados fulminados Al suelo Y ahora están atrapados Los dos en la misma prisión Vigilados por el ojo incansable Del deseo voraz Sometidos a una insoportable tensión de silencio Han caído los dos Bajo el punto de vista exclusivo Iniciando una guerra En que nadie pudo vencer jamás La elección de los temas es un trabajo colectivo La única condición es que nos gusten Que formen parte de nuestra memoria musical y sentimental Tocamos temas clásicos del pop español De Radio Futura De Golpes Bajos Incluso del Combo Potombo También hay temas de Matt Bianco De Leonard Cohen De Los Beatles De Benny Moret De Police Todos traemos nuestras propuestas Nos reunimos Hablamos Debatimos Y al final Siempre tocamos lo que quiere manera Roxxon No enciendas hoy la luz roja Esta noche no Hoy no tienes que vender tu amor Roxxon No tienes que hacer la calle Va a dar en la noche En el límite entre el bien y el mal Roxxon Procuro con todo el respeto del mundo Hacer versiones cantables en español Que mantengan el sentido y el contenido original De estas grandes canciones Así que Hago de intérprete por partida doble Porque hago de intérprete de cantar Y de intérprete de traducir Como los intérpretes Que traducen Pero Perfectamente podría cantar en inglés Sí Los primeros ensayos cantaba en inglés Pero tenemos que parar de las risas Vamos Una nota clavada con una chincheta Una brada olvidada entre mis camisetas Innumerables huecos en nuestra biblioteca La nevera vacía y la cartera seca Resulta evidente que te has ido muñeca Resulta evidente que te has ido Resulta evidente que te has ido muñeca Resulta evidente que te has ido Si una canción que escuchaste hace 30 años Te pareció buena La vuelves a oír ahora Y te sigue pareciendo buena Seguramente es que es buena Por siempre en mis sueños Vivirás Un dulce recuerdo Que sentir Extraño deseo Noche ardiente y febril Llévame Junto a ti A un lugar Aquella noche de luna En que yo te di mi amor Es que no puedo olvidarla La llevo en el corazón La llevo en el corazón Por más que pasen mil años Yo te sigo recordando Y las arenas del tiempo Poco a poco van pasando Frente al mar Tan dulce y tan doloroso Frente al mar Aquel extraño deseo Frente al mar 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 Gracias por ver el video.